La Catedral de la Señora Santa Ana es la iglesia principal de la diócesis católica de Santa Ana, donde las actividades religiosas de las fiestas julianas están por entrar de lleno en la programación católica para este año, y es que a causa del COVID-19 tendrán que limitarse con el número de personas que entren a la iglesia. El día lunes, lunes 12 de julio, perdón, ese día pues vamos a dar inicio, son 15 días de preparación que tenemos, ¿verdad? Y terminaremos el lunes 26 de julio, ¿verdad? Con las diversas actividades que tenemos programadas con las parroquias, con movimientos, con grupos parroquiales, ¿verdad? Que van a estar participando cada día de este quincenario, entre 200 y 250 personas adentro, pero vamos a poner sillas afuera, alrededor de unas 100, para que tengamos espacio ya también para más personas. Entonces, si quieren entrar al templo, van a entrar por la puerta principal, ya pasando los protocolos, ¿verdad? El alcohol gel, la higienización de sus zapatos, ¿verdad? Y para cerrar con broche de oro, tomando en cuenta las medidas de bioseguridad, las actividades religiosas culminarán con la solemne procesión por las calles principales y avenidas de la Ciudad Morena, con las imágenes de San Joaquín, Santa Ana y la Santísima Virgen, acompañadas por la imagen del Señor San José con el Niño Jesús. Estamos nosotros tomando todas las medidas que son importantes para esto, ¿verdad? Por ejemplo, a la procesión no vamos a permitir que la gente nos acompañe. Vamos a hacerlo como caravana. La gente va a salir a las puertas de sus casas y de ahí ellos van a ver la procesión, porque no queremos nosotros ser artífices o provocar, digamos, un alza en estas situaciones, ¿verdad? A partir del 12 de julio se llevarán a cabo las diferentes actividades por parte de la Iglesia Católica para estas fiestas patronales. Con imágenes de Miguel Castillo, Informo para Punto Noticias, Andrea Ramos.